Llegó el pan Repartiendo el pan Para comer Comenazos por aquí andamos En la ruta repartiendo tortillas Y aquí estamos aquí con El cliente, el chaparro y no podemos Evitar este olorzazo Bien sabroso al pan Y vamos a ver ahorita como están preparando por aquí El pan y la fruta, vamos a ver si Por aquí nos informa un poquito Nos da información de como preparan El pan y para que vean jovenazos Por aquí vamos a ver nada más aquí Como está preparando la frutita ¿Va patrón? Buenos días No es de nada más Ya estos son pedidos especiales Patrón Para Estados Unidos Muchos saludos a mis hermanos En Michigan Servando, Carmelo Rey, Vicente Ándele pues y que se vengan Decirles que se vengan aquí a la fruta bien sabrosa Se vengan a los cortadillos Pero patrón faltó pues el cafecito Por aquí para recibir aquí a un servidor Miren nada más jovenazos aquí Mostrarles que sabrosa está la La fruta Pues si podemos grabar todo esto Miren nada más La señora Carolina que se la va a ir a vender Este es de Carolina aquí Que va a vender por aquí en las calles de Zacapuato Repartir, claro que sí Sabroso, sabroso Y estas son las Las arepas Las arepas Vean ustedes jovenazos Que chulada Y los besos Y por acá están Los estantes Llenos Llenos de De fruta Vean ustedes jovenazos Que chulada Ahorita nos vamos a llevar unas Una frutita Para ir degustando Mientras vamos ahí en la ruta Repartiendo las tortillas ¿Va primazo? Y aquí el primazo Manda saludos también primo Primo pues Manda saludos Aquí el personal no quiere mandar saludos Andan medios cohibidones Pero bueno Aquí el patrón nos dio permiso De que grabásemos Así es de que Manda saludos pues patrón Por ahí a alguien más A la familia Saludos para todos los paisanos Y que Los que vinieron Y los que no vinieron Y los esperamos Para otro año Y que siempre Sean bendecidos Que Dios los bendiga A Dios toda la vida Y muchos saludos Para todos los que lo están viendo Eso Para que no los conozcan Eso es todo patrón Y hoy tuvimos varios Muchos vacacionistas Esta vez hubo buenas ventas ¿Verdad o no? Muchas Así como ven ahorita Si están todos los días de yendo Que bueno Que bueno que por aquí Hubo una buena derrama económica De los turistas que vinieron Seguirles invitando Que Invitarles que sigan viniendo aquí Y consuman El mejor pan aquí De la mejor panadería De Zacapuá De tierra caliente Panadería de Chaparro Chaparro Andele pues Eso es todo Graciotas Buenos saludos Y aquí este muchacho También quiere mandar saludos Vamos De loco a toda la casa Andele pues Andele andele Y aquí nos despedimos Con estos Como sean ustedes Para tocarles Que sabroso Ah chulado Bueno ganasos La frutita Mira nada más Que sabroso Se ve todo esto Ahorita vamos a Degustar Una frutita Ahí con el Chaparro Nos regaló una fruta Por ahí El Chaparro Patrón saluditos Saludos Gracias Jovenazos Ya llegamos a casita Y ahorita vamos a degustar De una frutita Bien sabrosa Ahí con el Chaparro Y ya saben Jovenazos Para pedidos grandes O pequeños Ahí Háganlos ahí Con el Chaparro Muy sabrosa La fruta Realmente Y el pan Uno de los mejores Panaderías Por acá De la región Claro que si Ok jovenazos Saluditos Vean jovenazos Lo que voy a comer Aquí un cortadillo Acá Sabrosísimo Miren nada más Relleno aquí Como que Con Arroz Y alguna Por ahí No sé Piloncillo Algo Sabían sabroso Me tuve que poner Un cafezazo Para degustar Este pan Sabrosísimo Jovenazos Ajáense que Miren nada más Un cafezazo Jovenazos Ay que sabroso Café Chulada Jovenazos Ya casi se termina Aquí el cortadillo Miren nada más Que chulada Aquí Relleno aquí De Como de arroz Les digo Bien sabroso Bien sabroso No sé exactamente Los ingredientes Pero está Sabrosísimo Ven y disfruta Como todos los días De este maravilloso Y exquisito Pan El pan Panadiro con el Pan